Diego Gastón González González 38 La Curva de Maravillas Nacional Los Redondos Siempre fui menos que mi reputación Fuck, no me importa, lo voy a decir igual Un lugar llamado Notting Hill Esa es la película más paloma de todos los tiempos La vi mucho Un hobby, la música El mejor programa de televisión Bendita TV de la primera época El que estaba Que era con Escarlar Y de los que yo trabajé, el que más me gustó Se llamaba Malas Compañías Que era con El Piñe Y Patricia Wolf Japón, sin duda Regular Porque tuve picos buenos El promedio, digamos Normal Y tengo todos los días momento incómodo Porque soy bastante distraído Pero... Y a veces momento incómodo es cuando me saluda alguien Este... Y yo creo que lo conozco Y lo saludo como que se estuviera saludando con un hermano Y no lo conozco en realidad Porque confundo mucho las caras Y me pasa eso, constantemente Y bueno, puede haber sido lo del viaje al Congo Y un momento De lo más regado que me pasó En realidad fue en Sudáfrica Que fue algo turístico Pero terminó bastante complicado Que... Me hicieron nadar con tiburones blancos En la mitad del océano Índico En una jaula Y no salió del todo bien Porque estaban... Aparecieron como muchos más animales Los que tenían que aparecer Y estaban más nerviosos de los que tenían que estar Y... Y fue un momento... Feo Y bueno, en un programa En este Malas Compañías Yo me había ido a comer un asado con mi viejo a Costa Azul Y choqué Y me partí la cabeza contra el... Contra el parabrisas del auto Y me quedó toda la frente lastimada Y al otro día El lunes Empezaba este programa nuevo Malas Compañías Y yo decía... Pucha Y no me podían maquillar Entonces... Salí tipo el primer mes de peluca Este... Pero era una peluca... Era una peluca tipo Enrique el Antiguo Era como... Pelo lacio así Y con un cerquillo que me tapaba la cosa Pero nunca dimos ninguna explicación De por qué Y ya después como le había agarrado la onda El otro día salí con una de rulo Pero eran pelucas reales O sea aparecía mi pelo Y nunca explicamos nada Y después aparecí nada con mi pelo Cuando me cicatrizó un poco ahí Este... Pero fue raro Son cosas que uno hace Horrible Este... Horrible Nervioso Eh... Cohibido Con ganas de irme para mi casa Con ganas de decir por qué no haber estudiado Para ser contador Que claro A las 5 de la tarde voy para mi casa No tengo problema Y... Pero está... Pasó En realidad No soy mucho de dar consejos Pero... Si están acá Porque ustedes tienen ganas O sea... Obligado nadie viene Eh... Y si tienen ganas de hacerlo Háganlo como corresponde Háganlo bien Este... Fórmense Eh... Y fórmense para trabajar Nunca pierden de vista ese objetivo Este... A no ser que... Ya hayan decidido Que quieren trabajar otra cosa Y esto es simplemente Por diversión Pero si lo que quieren es trabajar Fórmense Para trabajar Fórmense como trabajadores Sean serios Este... Pero sin dejar de divertirse Porque el momento más divertido En la vida de uno es El momento que uno es estudiante Pásenla bien Disfruten Conozcan gente Hagan amigos Este... Y aprovechen a los profesores Fórmense Este... Y después no hay mucho misterio O sea... Creo que... El éxito laboral Por decirlo de alguna manera Es constancia Tiempo Ser buena gente O sea... Nadie te va a venir a ofrecer un trabajo Nadie Este... Y... Y nada... Estén preparados Para... 2 millones 500 mil rechazos Salados Te van a dar Como adentro un gorro No te van a contratar Te vas a desanimar Te van a decir que tu trabajo no es bueno Porque el trabajo que eligieron ustedes Eh... Requiere la aprobación de otros O sea... Como el video que me mostraron hace un rato Capaz que dicen Si vos la verdad es una cagada el video Y te la tenés que fumar en pipa Porque no a todo el mundo le va a gustar lo que vos hacés Y... Te tenés que hacer fuerte con eso Convencido de lo que vos hacés Lo hiciste bien Ahora que a los demás les guste No depende tuyo ¿Entendés? O sea... Creo que esa es una de las... Para... Cuando vos tenés un laburo Con exposición Tenés que tener en cuenta eso Vos lo tenés que hacer lo mejor posible Y ahora Si a los demás les gusta Excelente Y si no les gusta También Ya está Vos hiciste lo tuyo Hiciste lo mejor que pudiste Eh... Y bueno, nada Disfruten Diviértanse Y en la UTU Realmente Fue la formación específica Que yo quería para... O sea... Si bien yo ya había terminado un liceo Había hecho otra cosa Eso era como... Protocolar, digamos La UTU la elegí yo Porque me quería formar En eso específico Eh... Lo hice de... Más de grande La hice nocturna Tenía una cantidad de dificultades Pero tuve la suerte enorme De que el grupo de compañeros que tenían Estábamos en la misma sintonía Todos queríamos trabajar Todos estábamos Con ganas de hacer cosas Hicimos una revista Hicimos un programa de radio Hicimos... Todos fracasos Pero hasta el día de hoy Somos amigos Somos compañeros Muchos de ellos están trabajando Este... Creo que ninguno de ustedes va a salir Lo que yo he salido en mi vida Este... Y la desprolijidad que he hecho Pero todo con su tiempo En su momento Ubicado Yo qué sé No es tan difícil Pero... Tenés que meterle pecho, ¿no? Horrible 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 No, no, re bien Yo siempre sé que... Me gusta ir a las UTU Yo defiendo el concepto de UTU Me gusta Este... Está bueno que lo hayan elegido Son carreras técnicas Las carreras técnicas Este... Tienen esa cosa De que les van a dar Muchas herramientas Este... Pero las herramientas Son esas herramientas Hay que usarla Este... No... No valen de nada Este... Y sabés lo que... Lo que me gustó Bueno, todos buena onda La verdad estuvieron Muy simpáticos todos Pero... Sobre todo en esto de visual Pierden la vergüenza Este... Yo la perdí hace muchos años Este... Y te saca pila de presión Para... Para trabajar Estudiar El momento de equivocarse Es ahora Aprovechen Equivóquense Ya está Que le saca todo mal Claro O sea Porque la presión De hacer algo bien O sea Lo que tiene que hacer Es hacerlo Y si no hace 20 veces Y bueno, va a hacer 20 veces Y equivocate Y queda pegado delante De tus compañeros Igual que le va a hacer Este... Mejor equivocarse ahora Diviértase No hay mucho misterio Aprovechen Miren que después van a empezar A laburar y son espantosos Este... Así que nada Diviértase y aprovechen Capaz que muchos de ustedes Terminan laburando de otra cosa Pero esto ya no se lo saca nadie Este... Creo que es eso A veces, por ejemplo A mi me gusta Trabajar en radio Me gusta trabajar en televisión Pero trabajé en muchísimas cosas antes Este... Es más, yo esto He trabajado más de grande Y... Y... Creo que está bueno Yo si mañana Me toca trabajar de otra cosa Volver a trabajar en cualquier otro lado Yo seguiría haciendo algo de esto Porque hay que diferenciar Lo que a uno le gusta Con lo de que uno vive Vos podés estar 8 horas Laburando en una empresa De lo que sea Un cajero en un super Y cuando tenés un rato libre Te dedicás a hacer algo de esto Y lo disfrutás igual Este... Creo que a veces Uno se mide el éxito En base a... A individualidades Y... Vos fijate que ¿Cuántos futbolistas son Luis Suárez? Uno Dos Dos Y hay 8 millones de futbolistas Pero siguen jugando al fútbol Este... Si no como le explicá alguien Que uno juegue en... Rentistas Y juega porque le gusta Este... Porque sabe que nunca va a ser Luis Suárez Ni va a tener la... Todas esas cosas Y bueno... De eso se trata O sea... Si a ustedes les gusta esto Háganlo Y después se elaboran de esto mejor Y si no... Bueno... Mirá lo que dicen Un compañero divino Este... Un profesor Mahomen Y esas cosas Ok... Un profesor Mahomen